¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Genesis y el Olympia por la jornada 1 de la apertura 2024 este sábado 27 de julio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Olympia cerró su pretemporada invicto, los salvos se enfrentaron al Genesis en dos ocasiones, siendo ambas victorias para el tetracampeón, pero el huracán sabe que en este partido oficial tiene la chance de la revancha. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Honduras y Centroamérica, este choque iniciará a las 7pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Deportes TBC, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 1 de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre el Genesis y el Olympia.